A ver, vale, nos queda la zona de abajo y por allí que está cerrado, ok, a ver, hemos visto que aquí había cositas Vaya por dios, vale, vale, vale Campana salmódica, ¿qué cojones es eso? Polvo espiritual Pero bueno, pero esto no lo puedo usar, es que no me deja usarlos Produce una especie de vapor, esto debe ser para adelante Como veo, campana espiritual, ¿dónde es eso? Aquí, objeto valioso, dicen que los mercaderes lo compran para coleccionarlos Campana de metal jaspeado que exportan los clérigos corruptos El sonido emite una sensación espeluznante Los clérigos son la cabeza del resto corrupto, nadie sabe si son muertos vivientes Que surgieron a partir del espíritu de los aldeanos O si veneran a la diosa de corazón Vale, objeto valioso, ventano Vestido de bailarina, vale, esto es lo que pillé que no sabía que eras Objeto valioso, dicen que los mercaderes lo compran para coleccionarlos Ok, coleccionarlos, coleccionarlos Mercaderes, mercaderes, vámonos Joder, esto está demasiado alto Demasiado alto Yo creo que eso no lo pillo Coño Quería hacer esto Vale, gran porfudo Para intentarlo otra vez, ¿vale? Vaya por Dios No me lo puedo creer la que estoy liando Vale No estás, cabrón Capucha del hereje ¿Vienes? Me ha dado su capucha No A ver Ataque con arma secundaria De 15 Este es el arma secundaria Entiendo Bueno Vamos a ponerlo un poco Vale, eso está en el quinto No puedo llegar allí Vale Necesito más 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 salto Necesito más salto Por arriba Mierda Otra cosa Tío ¿Qué cojones es eso? ¡Hostia! Legión corrupta Su puta madre Eh Eso no lo había visto Vaya muy bien Ok Joder 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 Cómo quita Esa puta mierda ¿No? Me acababa de curar Me la ha quitado todo Vale, vale, vale No pasa nada ¿Qué es eso? Tengo otro poder ¿Qué es eso? ¿Una segunda curación? ¿O qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo como una segunda curación No sé ¿Qué es eso? No sé Si será Dios Joder Eso es nuevo Vale Vaya por Dios Venga Joder Sí, una segunda curación Vale Mora Mora No Le quedaba un puto toque Tío Tiene que haber saltado La madre que lo parió Estaba muerto O sea No sé cómo He conseguido Una segunda curación No sé Si es por nivel iones Mora Así Vaya No, joyas No, p***a, que mal lo he hecho, tío Vale Vámonos Ok Vaya, por Dios Vale Oh, vale He corrido demasiado No No Joder Qué cojones me he dado Vale Albarote Es un gilipollas Que me ha matado un par de veces Anillo de la ruina Talento A ver ese anillito Vale, la arma principal sube Sube el crítico Y sube la curación Pues vamos para allá Esto porque no lo puedo usar todavía, tío Me faltan Poder Para poner eso Ok Tesorito Túnica silenciosa ¿Qué se es tú? ¿Qué se es tú? Vale Es mejor Por mucho hierro que tenga la otra Sube la defensa Sube los PS Y sube los PM Vámonos Hombre Hombre Por fe Echa Una puerta que puedo abrir Por cierto Esto está sospechosamente aquí Para abrir No No Para el gilipollas Es Ya no le llega Vale Y aquí hay un espectro En una botella Ok ¿Qué es eso, tío? Tan sospechoso ¿Qué cojones es eso? Vale Vale Nivel 30 Ya puedo activar algunas ¿Qué es esto, tío? Ahí hay algo No me jodas No hay nada ¿O qué? No hay nada Era un bicho No cojones Aquí hay algo ¿Qué es esto, tío? Ah, cabroni Mira una puta Hostia Y encima una trampa Una puta poción Entrampada No me jodas Vale Aquí tenemos Un puntito De guardado guapo Vale Pues ha estado bien Hemos encontrado Un nuevo boss Y un nuevo mapa Y un poquito de todo Ciudad del exilio Queda cosita a la derecha Queda cosita a la izquierda Pero todo esto está cerrado Así que Habrá que seguir a la derecha Y mirar por abajo Vale Vale, pues seguimos la aventurita Tenemos cositas a la izquierda Que no vamos a ir Porque parece que está un poco todo cerrado Creo, creo, creo Aquí parece que hay una caída Pero luego no te deja pasar Así que nos toca ir A la derecha Y a ver si podemos descubrir esto por aquí Porque por aquí no me deja Vámonos Vale Vale, aquí abajo Donde estaba el boss Así que nos vamos por ahí arriba Claro que sí Esto no se puede Vale A ver, por cierto ¿Cuántos puntos tengo? Tengo cinco Bueno, tampoco Pero algunos de treinta Ya lo puedo hacer Vale Dice Rondo Blande la guadaña En diagonal hacia arriba Y hazla girar Venga Treinta y cinco Vale Se mueve hacia delante Catarata Descendente Se mueve hacia delante Y asesta dos golpes fuertes Con el látigo Dos veces para delante Y ataca Uh, uh, uh Mola, 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 mola Vale Aquí abajo, a la izquierda Hay algo No A la derecha no hay nada Vale Hay cositas A ver si puedo subir Vale Me tengo que subir arriba Y tirarme por el Por el Por la pared Allí Eso es Joder Ha chocado con el puto techo Tío No me jodas Me han puesto Me han puesto Ahí un techo Cabrones Vale Un poquito antes Vale Salud y salud Es nuevo tío Más rápido Vale Ese tampoco puedo Tío Es acojonante La de cosas Que te vas dejando Que luego como cojones Voy a volver aquí Tío Vale Derecha o abajo Dos cositas Vale Vamos a entrar aquí Vale 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 ¿Y esto para qué está? Este secretillo Este secretillo Tontería ¿No? Joder Cómo mete Esa mierda Vaya 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 Chocado con el puto techo Tío Vale Poción Poción y poción Poción por un tubo Vámonos Que mapa tío Es acojonante Vale No No Imbécil Vale He ido a saco He ido a saco Y no se puede Vale Todo eso ya está Entonces Ok Vale Vale Mira otro vestido Vaya Venga Venga Hijo de puta Se me lanzó Hijo de puta Pagarraco Vale Que pesado El pájaro Venga Vamos Venga Venga Ay Me dio al mismo fallo De antes Vale Por aquí Listo Vale Aquí un regalito Que es De antes Vale Esto tampoco Puedo Bien Por aquí Arriba puede haber algo Abajo también puede haber algo Ya está Vale Bajaraco 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 Vale 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 Tío Vamos Vamos Cabrón Madre mía Tío Lo que hay que darle a ese cabrón Vale Un ascensor Pedronillo A ver Ese ascensor Lo pillamos ¿No? Un momento Vale Guadaña De la tortura Son es 81 Hostia Para arriba Y ya está Vale Esto es lo de antes Que hemos Hemos abierto Tajito Vale Vale Cositas Por ahí Deja Mirar Vale Hay doble salto Ahí Ok Está lentito Abro Vale No lo sé Tiro para la izquierda Vale Me encanta Otro agujerillo Que no puedo pasar Vale Necesito refrescar el puto mapa ¿Qué es esto? Mierda Vale Joder Vale Me pillo ¿Qué es eso, tío? Mierda Mierda, tío Vale Uh, voy a palmar No tengo nada de energía aquí Vale Me han puesto un boss durito Lejos de todo O sea que Entiendo que debe haber algo Para guardar cerca Está claro Vale Ahí arriba A la derecha Tiene que haber algo Ah, vale Acabo de Ah, no Es que ha abierto el atajo No me jodas Arriba Claro Ok Menos mal Que ha abierto el atajo Que está bien pensado De esta gente que le den Hemos visto que aquí está el boss Pero abajo Debe de haber algo No puedo Y a la derecha Puede haber algo de descanso No Si está al lado, tío No puede haber nada de descanso Pero no tengo energía, tío ¿Qué es esto? No hay nada Algo tiene que haber Esto no se pone aquí para nada Desde luego Ahora no Pero esto es Esto es algo Vale Vamos Para algo es eso No ahora Pero para algo es eso Acabo Tengo dos Dos de energía Y una guadaña que mete Ahí sin que Espérate Aquí tengo el boss Aquí a la izquierda Puede ver A la derecha Puede ver algo Vale Ahora voy Ahora voy ¿Vale? Puede haber algo Hijo de puta Vale Voy a conectar Las zonas Vale No importa Otra zona Que no puedo pasar Ahora voy por el boss Joder Que golpe más guapo, tío Vale Vale Es la misma Todo Pues habrá que ir por él ¿No? Habrá que ir por él Así que tengo que Rellenar La energy Vale Vámonos Hostias Hostias Vale Vámonos Vale No tengo Póximas Así que toca Vámonos Vamos 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 Vámonos Vámonos Póximo Vámonos ¡Voy! 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 ¡No! ¡Voy! ¡Voy! Vale, se queda, se queda tonterina ¡Buah! Cuando haga ese hay que quitar el chute Vale Vale, no lo he visto ¡Fua! Vale, está muerta ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Hija de puta! ¿Qué era eso? Eso es grande Llave de la sala ritual ¿Qué cojones es la sala ritual? Silbato húmedo Silbato con forma tanto extraña Que tiene un olor parecido al de un lago Si estás en un lugar en concreto, el portador podrá invocar a un acompañante misterioso Ok Se utiliza con la LS para arriba ¡Buah! Me gusta ese lato, a ver ¡Fiu-fiu! No suena muy bien, ¿no? Seguro que sabes como se toca Es que está empapado, no recuerda un poco al lago Máscara de la maga demente ¿Cómo suena eso? A ver ¿Tenemos máscara? No Vale Dice Vale Menos coste de PP, menos daño La ponemos Ya está No hay más nuevo ¿Qué más? Talentitos Vale Todo esto no puedo dar nada ¿Y esto? Crítico más uno Venga Más críticos Y tengo cuatro Ataca tres veces con la espada mientras se mueve hacia delante Ok Ya está, tenemos tres más Carga hacia delante con el mandoble como si fuera un escudo y arresta un golpe letal Vale Vale, no voy a ponerlo porque tengo que tener el mandoble puesto A ver Entonces Lo del silbato A ver El silbato que cojones es tío Silbato con una forma un tanto extraña y que tiene un olor parecido al de un lago, si estás en un lugar en concreto el portador podrá invocar a un acompañante ¿En qué lugar? ¿Qué es eso? ¿Qué? Rosalía Tienes ganas de ponerle alcanza al espíritu de la maga suprema Aus ¡Ah! ¡Rii! ¡Un otro espíritu malo reside aquí! ¡Ah! ¡Rii! ¡Un otro espíritu malo reside aquí! ¡Ah! ¡Ah! Si soy un espíritu pero al contrario de lo que habéis encontrado en este lugar yo conseguí conservar la cortina durante la catástrofe Como ya suponéis estas son las dos almas, eran las de los aldeanos Ajá. Alas. Huh. Un espíritu independiente. Una raridad. ¿Pero qué pasó con esta ciudad? ¿Qué te ha causado de ser así? Esta ciudad nunca tenía muchos recursos naturales. El maestro Aos nos mostró cómo escrapar. Nosotros sufrimos. Pero nos superamos. Ok. Dios, por lo menos, no pudo vernos sufrimos. Así que ella elegía sus mensajes y traía a nosotros hermosos. Dios grieció los comunes con la capacidad de lanzar espacios poderosos, para que puedan mantener los monstruos fuertes en baía, y endurecer el medio ambiente. Dios también enseñó al maestro Aos el ritual de ascendencia. Y por el poder del bueno. Una vez que el ritual esté completo, podríamos ser liberados de sufrimos físicos. Embraciendo la verdadera salvación y la libertad. Pero... No creo que hay ninguna salvación y la libertad en tu estado actual, ¿no? Dos años atrás, el maestro Aos nos llevó el ritual para los villagers. Porque nuestras souls se separaron de nuestros cuerpos. Alguien se rompió el malo en la ciudad. Y interrumpció en la verdad. Eso explica los muchos espíritus malos. Con la salvación. ¿Quieres separar tu soul de tu cuerpo? Eso parece... Tres. Vale. Ya no necesito dormir. Y ya no tiene hambre. No tengo hambre ahora. Vale. No puedo hacer nada. Los espíritus normales no pueden alimentarse. ni regresar a la corriente. Es una pura alma en desgracia. Es una pura alma en desgracia. No tengo miedo ahora. Ni siquiera hay miedo. No tengo miedo. Es... Ha sido un largo tiempo ahora. No está bien. Vamos a hacer todo lo pasado. Por favor, paguen una visita a mi casa si lo deseas. No tengo que expresar mi gratitud. Debe ser lo que fui antes y no había nada. Vamos a acercarnos. Lejos de aquí. Ya me lo podía marcar en el mapa. Está a la derecha. No sé exactamente dónde, pero voy a ir ahora. Porque si no... Vale. Entiendo que aquí podré... Abrir. Ok. Pero esperaba abrir... Huecos. Uh, gilipollas. Vale. 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 Ya hemos abierto ese agujero. Eso está pillado. A ver, ubiquémonos Ubiquémonos Aquí es donde está la maga Esto Vale Y el árbol que vi antes a lo lejos Semilla divina Para de disparar, cabrón Vale Lo de la semilla divina Es esto Activa las activaciones remanentes en 1 Amplía el espacio Vale Amplía el espacio Este, entiendo Ok Vale Vamos para allá Hacemos un guardado Y tenemos que ir a la portada de la Cachí Que nos ha invitado Debe ser la puerta que vimos antes Y no había nada Esto no es Buah, que golpe Estaba por abajo Estoy yendo más para allá ¿Dónde era, tío? Creo que era por debajo, ¿no? F de perra Vale Voy a la puta posada Esa dondera, tío Se ha ido para arriba Vale Voy a la posada ¿Dónde estaba, tío? Debe estar aquí Aquí a la derecha Si no me equivoco Debería dejar hacer marcas, tío No me jodas En el mapa Vale, tío Este debe ser la posada De la tía Si no me equivoco ¡No es! No hay nada, tío ¿Se me queda aquí esperando? Tampoco, ¿no? Joder Que está aquí escondido No lo había visto Me cago Una puta poción Vale Esta no es la posada De la tía Vale, pues nada Vamos a hacer un break Vamos a la A descansar Que está abajo A la izquierda Vale Vale Ha estado interesante Esta parte Queda mucho todavía Porque este mapa Es grande De cojones Y le va dejando cosas, tío Que no sé si puedo pasar o no Hasta que no tenga todos los poderes No se puede mirar todo el mapa Eso está claro Ok Pues nada Toca seguir Al este Entiendo que O es por arriba O es por abajo Y todo eso, tío Venga, vale Pues lo dejamos por aquí Interesante ¡Gracias!